En la luna, hay una cruz de madera, sobre esa cruz hay una plantita, la de la orienta que en el labio de ser. En el caído de la luna, nos quedamos en los lugares, en la luna, en la ciencia de los Andes, acaricia aquella plantita. En la luna, nos quedamos en los lugares, en la ciencia de los Andes, acaricia aquella plantita. En la luna, nos quedamos en los lugares, en la ciencia de los Andes, acaricia aquella plantita. En la luna, nos quedamos en los lugares, en la ciencia de los Andes, acaricia aquella plantita. En la luna, nos quedamos en los lugares, en la ciencia de los Andes, acaricia aquella plantita. En la luna, nos quedamos en los lugares, en la ciencia de los Andes, acaricia aquella plantita. En la ciencia de los Andes, acaricia aquella plantita. En la ciencia de los Andes, acaricia aquella plantita. En la ciencia de los Andes, acaricia aquella plantita. En la ciencia de los Andes, acaricia aquella plantita. En la ciencia de los Andes, acaricia aquella plantita. En la ciencia de los Andes, acaricia aquella plantita. En la ciencia de los Andes, acaricia aquella plantita. En la ciencia de los Andes, acaricia aquella plantita. En la ciencia de los Andes, acaricia aquella plantita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!